MOTI NOW, MOTI NOW, MOTI NOW, DES-DESACATAO MOTI NOW, MOTI NOW, MOTI NOW, DES-DESACATAO Tu sabes que yo suelto ráfagas por mi boca Porque yo vengo dique como el alper mota Tu sabes que yo vengo con mi pistola Yo te la paseo entera porque mi peine es demasiado duro, duro, duro Tengo la yesta y la malaguesta Ando con el suzuki 9 y la tabla de 90 Tu sabes que andamos más rápido que vegeta Con la rafa nueva tirando pila de papeleta Con la gente estamos liquidao Con los boicillos bien hinchao Los paquetos los tenemos enfundao Enfundao, enfundao Tu sabes que yo vengo con mi MDLT Yo te la paseo entera porque tu eres una maleta Tu eres una maleta nada mas Tu sabes que yo te agarro y te mando pa tu casa a contacto Estamos liquidao y joseao Ando con la tabla 90 y el caco guardao Tu sabes que estamos tirando rafagas Y el que sepa se lo dejamos virao Yo yo te que no lo voy para Jansi flow Jeyn Jin flow Riqui Black en los controles En The Boy Of The Maric ¡Gracias!